Hola amigos de adultosmayores.online A los derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad Tanto a los beneficiarios de los programas de niños y niñas, hijos de madres, trabajadoras Les informamos que se va a llevar a cabo la dispersión correspondiente al segundo bimestre del año Este bimestre es el de marzo-abril La dispersión se llevará a cabo conforme a la primera letra de su primer apellido Para la letra A y B es el 2 de marzo Para la letra C el 3 de marzo Para la letra D, E y F el 6 de marzo Para la letra G el 7 de marzo Para la letra H, I, J, K y L el 8 de marzo Para la letra M el 9 de marzo Para la letra N, N, O, P, Q el 10 de marzo Para la letra R el 13 de marzo Para la letra STU el 14 de marzo y de la V a la Z el 15 de marzo. A partir de esta fecha, su dinero ya estará en la cuenta, ya sea del Banco del Bienestar o de cualquier otro banco donde estemos realizando las dispersiones. Para aquellos derechohabientes que reciben su pensión a través de una orden de pago, les pido que estén al tanto de nuestras redes sociales para que les informemos el día que les corresponde acudir a su sede por su pago de su pensión.